muy buenas tardes amigos de Ergans, Urauma estamos trabajando aquí en el taller, estamos con nuestro amigo Jorge Valderenito que nos vino a visitar al taller y le cambiamos al crear el Jumbo Lacer le cambiamos, le pusimos botellas, pero de 300cc, esto quedó hermoso compadre, hermoso y las prestaciones del rifle quedaron espectaculares porque ahora quedó más nivelito el rifle y si el amigo puede dar fe aquí a nuestro amigo Jorge, que está liviano y mira, mándale un tiro así al aire nomás, suave, sí pruébalo, pero pruébalo, pruébalo, disparan, disparan, vayas a decirlo suavecito, ¿cachai o no? oye, y nivelito pesaba como 4 kilos y tanto y con una botella de 300 quedó, puta, de cacería este mono para ir a trabajar a cualquier lado espectacular, quedó espectacular chiquillos el crash de un bodasen vamos a cortar acá el aire un poquito quedó súper liviano el rifle compadre, quedó livianito así que esto, hace rato que andábamos detrás de una botella de 300 y el amigo aquí la trajo y la verdad que quedó muy, 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 muy bueno el rifle, quedó livianito y bueno, después nos iré a contar nuestro amigo Jorge, cómo van a quedar los tiros cuántos tiros, cuánto va a ser la autonomía que va a quedar con el rifle pero la verdad, el rifle con la botella de 300 quedó hermoso, hermoso el rifle muy hermoso compadre así que los que se quieran animar para comprar la botella no hay ningún drama, así que está fácil cambiarla, está fácil hacer todo el trabajo no lo mostramos aquí en el vídeo porque es solamente cambiar la válvula que va acá de la botella del claro original a la botella nueva así que amigos, este rifle quedó espectacular así que un abrazo grande y como siempre Airguns, trabajando para usted Airguns, trabajando para usted